TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región. Comenzaremos con la ciudad de Puerto Natales, que para el día de mañana se encontrará nublado ocasionalmente, con nubosidad parcial y probables tubascos a fines del día, con una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 4. Torres del Paine para el día de mañana se encontrará nublado y ocasionalmente con nubosidad parcial y con probables tubascos a fines del día, con una mínima de 0 grados y una máxima de 5. La ciudad de Porvenir para el día de mañana estará nublado ocasionalmente, con nubosidad parcial y probables tubascos, con una mínima de 3 grados y una máxima de 6. Visite nuestro showroom de Rica Sur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Rica Sur. Para el día de mañana, nuestra ciudad de Punta Arenas se encontrará nublado variando nubosidad parcial y con probables tubascos, con una mínima de 2 grados y una máxima de 7. Puerto Williams se encontrará con nubosidad parcial ocasionalmente nublado, con una temperatura mínima de menos 1 grado y una máxima de 5. La Antártica chilena para el día de mañana se encontrará nublado y con nevadas, con una temperatura mínima de menos 3 grados y una máxima de menos 1. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde, ubicada en José Nogueira 1120. El central para mañana nos recuerda a la Asunción de la Virgen. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Siguen en compañía de su canal TV Red. Recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, se encuentra autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan una muy buena noche. Nos vemos. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. El nuevo Mazda 6 redefine lo que significa un sedán deportivo. Para crear este vehículo, cada aspecto fue reconsiderado y rediseñado, hasta en el más mínimo detalle. Para el interior, los diseñadores de Mazda se concentraron en crear un refinado ambiente, con materiales de alta calidad, para entregar un trabajo superior, cuidando cada detalle. Incluso la pintura, dependiendo de qué ángulo uno la mire, capta la luz y sombra, combinándola de tal forma, que enfatiza la fuerza y belleza de la dinámica figura del Mazda 6. Todo diseñado para que el Mazda 6 redefina su segmento. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca, en el showroom de Reca Sur, Derco Center. ¡Suscríbete al canal! 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 KIA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!